Música Una sonrisa que muere de risa y vive de noche Agarra un refugio, un pedazo de cerebro y sin festejo alegra Siente la risa que va amaneciendo de frente a tu vista Música Amanece Millones de soles que queman y enfrían, la noche es eterna Cuando se espera lo que más quiere, ¿por qué no viene? Millones de soles se irradian con fuerza de adentro hacia afuera Brilla y que brilla y agarra un refugio, un pedazo de cerebro Aparece Música 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 Música